En Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la población ahorrar energía eléctrica de 6 de la tarde a 11 de la noche para contribuir a generar reservas. Ya está resuelto prácticamente el problema, pero vamos todos a ayudar para tener reservas y estar completamente seguros de que vamos a seguir manteniendo nuestro sistema eléctrico y que no vamos a padecer por los apagones o la falta de energía. Si podemos apagar un foco, dos, pues hay que hacerlo, lo que no sea tan indispensable para que todos ayudemos como lo hemos hecho siempre. El mandatario fue enfático al señalar que pese a la especulación e incrementos sin precedentes en el precio del gas, no habrá aumento en las tarifas.